Ahora se viene rápidamente otra vez Fénix, frena el ataque, esto ya no es que va hasta el fondo de la cancha, remató, centro al medio, pelota que viene suelta, el tiro está, pegó en el palo, segundo intento golpe, tercer intento está, gol, 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 gol de Fénix, Gonzalo Vega en un contragolpe bastante lío hubo. La primera que vino por parte de Trollanós por el sector oficial, en el centro al medio buscando al Nacho Pereira, rebota en el palo primero, Volpi tapó la segunda y Gonzalo Vega de espaldas al arco con el poste derecho libre tras la estirada de Volpi, terminó definiendo para que faltando 7 minutos para el final del partido, un cotejo que parecía condenado al 0 a 0, lo destraba el conjunto de Payas, 38 minutos del segundo tiempo, Fénix 1, Peñarol 0, Gonzalo Vega con cosas de goleador de Martín Pescador, abre el score aquí en Capurro. Y los cambios que llegaron para cambiar por parte de Fénix, porque el Indio Fernández es el que llega por el sector derecho, después la pelota que viene el sector central, dos intentos, primero el palo, después Volpi, y en la tercera la vencida, el hombre que hizo la pretemporada con Nacional, allí en el área chica, el hombre que fue descartado por Pablo Repeto, el hombre que volvió a Fénix, Gonzalo Vega, le da la ventaja a la violeta cuando solamente quedan 7 del tiempo reglamentario, no rebote en el primer palo, después Volpi, apareció Vega, allí para que la tercera sea la vencida, Fénix 1, Peñarol 0.